como van pues mi nombre es jose alejandro castaño y hoy les vengo a compartir un trabajito sobre este pino negro japonés pinot un verde es un arbolito que tengo aproximadamente hace tres añitos lo compre de vivero no han grosado casi son bastante lentos pero entonces hoy lo que vamos a hacer es le vamos a quitar el alambre que tiene vamos a mirar a evaluar cómo está el diseño y a seguirlos llevando y también lo vamos a abonar con magic plan lo primero es desherbarlo lo desherbamos lo limpiamos un poquito que se vea limpio que quede limpio y ya luego iniciamos con el desalambrado un arbolito que lleva en esta cajita de madera lleva aproximadamente un año y medio estar mirando el diseño del árbol tenemos pues claro que este es el frente que se había elegido hace mucho tiempo está la línea que viene aquí nos encontramos que hay una ramificación interesante y que esto sigue muy largo y con mucha fuerza entonces vamos a cortar acá para ir dándole conicidad y una buena formación al árbol vamos a cortarlo con ésta va a caer todo ese montón de verde miren qué montón de verde se le quitó al árbol ahí ya empieza a cambiar esto lo vamos a plantar que hacemos para tratar de sacar un arbolito nuevo de estos pinos negros cortamos cada linea cita y lo metemos en este producto que se llama ácido alfa náptal en acético lo consiguen en tierra agro es un regulador fisiológico y ayuda a enraizar entonces que hacemos lo merecemos lo metemos aquí y listo y ahí ya procedemos a sembrar vamos a despejarle un poquito de follaje aunque con estos pinos es delicado quitarles mucho de la parte verde hay algunos poquitos que no nos sirven hay una técnica que se llama el mezzumi que es limpiarlo y dejarle unas acículas un par dos pares tres pares de acículas para que el árbol rebrote por ahí esta también se le ha aplicado en veces anteriores a este árbol igual hay que ir escogiendo las brotaciones que le van a dejar las más débiles se van quitando también en este caso lo que vamos a hacer es ya le quitamos en algunas partes bastante verde algunas ramas lo que podemos hacer es volver a alamblar el árbol y darle el diseño mejorarle aún más el diseño con el que se va a ir llevando y Gracias. 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 Y ya es suficiente el verde que se le ha quitado al árbol, ya solo es. Volverlo a alambrar y darle el diseño que creamos que era el más apropiado para el arbolito. Vertical informal. A mi me gusta como va quedando. Estos son árboles supremamente lentos y muy escasos aquí en Colombia. En un clima tropical pues son lentos. No sé cómo se dan en países donde hay estaciones y crecen más rápido que... Por lo menos aquí no son tan rápidos. Vamos a pegarle una abonadita. Abonémoslo bien con Magic Plan. Démosle un premio al árbol para que no se vaya a estresar mucho. Y ya enseguida lo vamos a alambrar. Vamos a volver a alambrar con el objetivo de... ...seguirle dando forma y el diseño al árbol. Entonces comencemos. Para poder torcer esta parte de abajo del tronco del árbol... ...debemos anclar el alambre en el suelo. La mayor parte que podamos. Y ya venirnos sin ir a afectar la corteza. Con mucho cuidado. Estas pinzas de ferretería nos sirven mucho. Son las que utilizan los eléctricos y no estoy mal. Vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Sin montar una alambre encima del otro. Y pueden ver el video donde explico como alambrar correctamente. Ahí lo encuentran. En mi canal. Los que se quieran suscribir. A la orden. Vamos a ponerle otro. Serían tres. Para tratar de bajar esta curva. La curva inicial un poquito más. No. Gracias. En este caso no le pusimos la caulla amarilla porque no es necesaria, vamos a ver si nos doblan o no nos doblan, hacerlo con mucho cuidado con las dos manos, lo que vamos a hacer es bajarlo un poquito aquí, si dobló sin mirar que reventa la corteza y luego traerlo un poco para acá y hacia atrás, aquí nos va a faltar alambre arriba. Hay que tener mucho cuidado de no descortezar el árbol, ya va a traer más alambre. Vamos a alambrar hasta esta zona, nos toca anclarnos de alguna de estas. Bueno, vamos a anclarnos desde aquí mismo, desde el mismo centro donde veníamos con los otros alamos. Gracias. 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 Vean ya como va cambiando el árbol, pulirle un poquitico aquí el corte. Ya se ve con un diseño mucho más compacto, con un movimiento muy bonito, ya es dejar que se vayan desarrollando los verdes, que se vayan desarrollando los verdes y terminarlo de pulir un poquito. Vamos a cambiar unas ramitas arriba, seguir escogiendo ramas. Vamos a cambiar unas ramitas arriba, escoger, seguir escogiendo ramas. Debemos dejar mínimo dos, tres y hasta cuatro pares de acículas en los, en las nuecitas verdes, en los verdes del árbol. En los pinos esto se llama acícula, no es hoja, sino acícula. Gracias. Gracias. A estos árboles les gusta el sustrato más bien arenosito, por ahí un 60-70% debe ser arena de pega gruesa. Debe ser no, es con lo que nos ha ido bien aquí en el cultivo. Aquí tendrá sus propias excepciones. Ya se va viendo un poquito más el diseño. Vamos a aplicarle el cicatrizante en las zonas donde se hicieron los cortes para así evitar que le entren hongos o insectos al árbol por ahí. Así va quedando el pino negro japonés, el black pine. También en un futuro hay que dejarle crecer más el follaje, las acículas, armar unos verdes mucho más armónicos en cuanto al ancho y el diseño total del árbol. Espero que les haya gustado el video y que nos sirva de algo. Que estén muy muy bien y que tengan un feliz día, una feliz tarde, sea donde sea que estén. ¡Gracias! Gracias por ver el video